¿Qué es el año más desolador? Y entonces nosotros vemos como un panorama que precisamente debido a esta violencia que se ha venido desencadenando en este marco de la lucha contra la delincuencia organizada y en donde por la seguridad se viene sacrificando la armonía y sobre todo el Estado de Derecho. Estamos viviendo en un entorno enmarcado, todo lo que voy a decir está enmarcado en una ausencia del Estado de Derecho en donde la corrupción y la impunidad son las que nos llevan a la batalla de nada. Entonces en este sentido nosotros decimos que Nuevo León ocupa el segundo lugar en asesinatos del país y según datos recientes cada tres horas muere una persona en Nuevo León. ¿Cómo podríamos caracterizar al Estado de Nuevo León? Militarización, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitraras, desapariciones de personas, endurecimiento legislativo y un sistema penitenciario que nos está tronando en las manos. Es la realidad de esta entidad federativa donde de alguna manera se agrava por esta situación de impunidad y corrupción. Nuestra visión no es de los libros, no es desde arriba de las autoridades. Lo que nosotros compartimos con ustedes es la visión que nosotros vamos teniendo del trabajo que realizamos día a día, es decir, desde abajo. Somos parciales, sí, tenemos una mirada desde abajo. Y en este sentido nosotros podemos decir que en CADAR, que somos una organización, que tenemos 18 años en Nuevo León, tenemos registrados en este año 114 casos de desapariciones forzadas. 114 casos de personas que han sido arrebatadas de su entorno familiar o de su ambiente laboral o de su ambiente social donde estaban en una fiesta, sea por la delincuencia organizada, sea por miembros de agentes del Estado. El 35% de estos 114 casos son cometidos por miembros, hay injerencia de alguna manera por miembros del Estado. Policías de tránsito, municipales del Estado, agencias estatales de investigaciones, la PFP, militares y SEDENA. Pero tenemos que decir que estos 114 casos son casos que por supuesto ya están puestas en la denuncia ante el Ministerio Público, que están teniendo un trato de alguna manera especial en el seguimiento de sus expedientes, pero que esto representa realmente un conocimiento de alrededor de 800 casos. Es decir, cada, como una organización pequeña de derechos humanos en el Estado de Nuevo León, tiene conocimiento de 800 casos. Esto no nos revela la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que un alto índice de personas no denuncia, sea por miedo, por amenazas, o sea porque verdaderamente, esencialmente vemos que hay un miedo que está paralizando, en donde la impunidad y la corrupción siguen jugando un papel muy importante. Otra de las preocupaciones que tenemos son las ejecuciones extrajudiciales, especialmente cometidas por el Ejército y la Marina, en donde están quedando totalmente impunes. Nosotros tenemos registrados siete recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el Estado de Nuevo León, en donde las fuerzas militares y las fuerzas federales son las que están señaladas como responsables. En estas recomendaciones lo que vemos es que buscan pagar económicamente y con eso decir que se está reparando el daño. Pero no alcanzamos a ver que verdaderamente se busque la exigencia de justicia. Nos preocupa mucho qué está pasando con el sistema penitenciario. Tenemos tres cárceles estatales en donde aparentemente nos dicen, y es cierto que están con una sobrepoblación. ¿A qué se debe esta sobrepoblación? Bueno, definitivamente el Poder Legislativo nos parece que de una manera muy responsable, muy populista, ha generado una cantidad de tipos de delito, en donde la sentencia que dan es la privación de la libertad. En una sociedad democrática, la privación de la libertad debe ser el último de los recursos que se deben agotar. Entonces nosotros tenemos, por un lado, gente que se roba X cosa del Super 7, obviamente, cigarros o cerveza o cocas o lo que sea, y por esa razón están en la cárcel. Entonces a lo que vamos, y no hay derecho a fianza, porque se dice robo con violencia. Entonces a lo que vamos es una cantidad de delitos y han abierto las puertas, se han abierto de par en par las puertas para el ciudadano, pero toda esta corruptela, todos estos delitos que están cometiendo las autoridades, quedan en total impunidad. Entonces, bueno, este tipo de cosas nosotros vemos, pero además, ¿qué es lo que está pasando en las cárceles? Adentro de las cárceles, extorsiones, tortura, autogobierno, no hay atención de salud adecuada, vejaciones sobre todo a hombres y a mujeres, pero también a los familiares que van y los visitan. Pero para terminar con broche de oro, ahora tenemos a los militares también en las cárceles. Y según informes que tenemos, realmente se están comportando de una manera muy prepotente y muy mala con los familiares, y esto no lo podemos permitir. Entonces, en un momento dado, lo que estamos viendo es que el sistema penitenciario nos está tronando. Y entonces, ¿qué es la solución que le da el gobierno, las autoridades? Lo que están es decir, necesitamos otro penal. No, 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 no necesitamos otro penal, porque el 40% de las personas que están en las cárceles está en prisión preventiva, es decir, en proceso. No sabemos si son responsables o no de los hechos. Lo que nosotros decimos, no, volteen los ojos y vean lo que, por ejemplo, se hizo en la Ciudad de México o se está haciendo en México, Distrito Federal, donde se revisan los expedientes y todos aquellos que son delitos muy menores, que son de menos de 3 mil o de 5 mil pesos, pues se cambia la sentencia por algo que pueda ser de beneficio para la comunidad y para la familia. Aquí no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es un mercado cautivo. O sea, ¿cómo podemos pensar que en el año hayamos tenido, cuando menos conocimiento, seguramente hay mucho más, 60 muertos en las cárceles del Estado en 12 meses? Que todavía no concluimos porque estamos empezando el mes de diciembre. Entonces, nos está hablando de una grave irresponsabilidad, porque si en algún, si una de las misiones más importantes o la misión más importante de una autoridad estatal, municipal, es la seguridad, pues en los centros penitenciarios la seguridad es la única que tendrían que tener y no la tienen. O sea, es muy grave que los manden, los encierren y estas 60 personas hayan muerto entre el primer día y tres semanas de haber llegado y llegaron por delitos muy menores. Entonces, me parece que es una verdadera incongruencia. Estamos haciendo bombas de tiempo y estamos permitiendo que nuestros hermanos internos y nuestras hermanas internas en los penales verdaderamente estén en un riesgo inminente en donde puedan perder su vida en cualquier momento. Y aquí hay una responsabilidad directamente del Ejecutivo y no la está asumiendo. Otra de las cosas que nos preocupa muchísimo es el incremento del medido en lo que se refiere a torturas. Cada vez, desde que nace CADAC, la tortura ha estado permanente en el Estado de Nuevo León. El Estado de Nuevo León en 2005 es el que primero asume el protocolo de Estambul, es decir, un protocolo autorizado por Naciones Unidas en donde es una aplicación, una guía médica y psicológica en donde se puede ver si hubo tortura o no. En el Estado de Nuevo León, aunque en la letra, en los papeles está aprobada, en la realidad nunca se aplica. Y el hecho es que preguntemos cuántas personas tenemos sentenciadas por tortura. Cuando vemos que es un hecho real, tenemos dictámenes médicos que la tortura se sigue practicando. Y recientemente, sin ir tan lejos, toda esta parte de los policías que se llevaron de todos los municipios, que yo no dejo de reconocer que los policías puedan estar involucrados con la delincuencia organizada definitivamente, pero lo que nosotros estamos diciendo es que si verdaderamente ellos tienen indicios de que hay un involucramiento o no están cumpliendo con su deber, pues procedan desde el punto de vista profesional y legal de la justicia que la ley les marca, y no que se los lleven, los torturan, los arraigan, los sentencian y luego van a salir fácilmente. Porque una persona que fue, cuya confesión fue sacada por tortura, pues queda totalmente invalidada. Entonces, nos preocupa mucho porque pareciera que están haciendo eso para decirnos, estamos trabajando, la gente se siente muy a gusto porque les quitan a las personas que están ahí de por medio, lo cual es cierto, pero la manera como se las quitan es temporal porque van a regresar muy pronto a la comunidad y ver a lo mejor con mucho más fuerza. Entonces, es un juego que nos están dando. Entonces, lo que tenemos que ver es que, si bien es cierto, me parece que hay un juego muy perverso, porque si bien es cierto que los militares ayudan cuando se les dice que hay una casa de seguridad en tal lugar, van y liberan a las personas, si bien es cierto eso, también es cierto que se están llevando, que están entrando a las casas, las están cateando, se están robando cosas, pero lo más grave, se están llevando a hijos, hermanos que definitivamente después no sabemos dónde están. Entonces, el panorama realmente que tenemos, pues nos parece muy lamentable y definitivamente vemos que esta conmemoración del Internacional de los Derechos Humanos, pues se ve manchada de sangre, por lo que la exigencia de justicia y de paz sigue siendo clara y enérgicamente sostenida por nosotros y por muchas personas que andamos buscando que verdaderamente la paz llegue a nuestro Estado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha expresado los derechos fundamentales a la humanidad. Muchísima gente ha colaborado a que esto sea realidad y seguimos colaborando a que esto, pero definitivamente ahorita nosotros, a todos los ciudadanos y las ciudadanas, nos toca hacerlos realidad. No podemos confiarnos, relajarnos totalmente en nuestras autoridades. Es hora de que nosotros actuemos responsable y activamente. Gracias. 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 Gracias.